Bienvenidos a Toma el volante y hazlo tú mismo con Salfa Repuestos. Soy Constanza y en este capítulo te voy a mostrar cómo cambiar la batería de tu auto. Cada modelo tiene sus especificaciones, pero la mayoría de las baterías de 12 voltios requieren los mismos conocimientos básicos para su reemplazo. Para cambiar la batería necesitamos guantes aislantes, porque vamos a tocar componentes eléctricos, lo que nunca puede faltar en tu auto, una caja de herramientas y por supuesto la batería nueva. Todo esto lo puedes encontrar en Salfa Repuestos. Antes de continuar te vamos a dar un tip para que no pierdas las piezas de tu auto. Cada vez que desmontes deja las piezas en la misma orientación en la que estaba montada, en la mesa o en el piso, con los tornillos en su sitio. Ahora vamos con los pasos. Localiza la batería e identifica el borne negativo. Siempre debes comenzar a trabajar por este lado. Si comienzas por el borne positivo, puedes causar un cortocircuito. Con una llave afloja el tornillo o tuerca para retirar los cables y que no puedan tocar el borne de la batería. Repite el mismo procedimiento con el borne positivo. Quitamos las sujeciones de la batería retirando la tapa. Retiramos la abrazadera para sacar la batería. Coloca la batería nueva en su lugar. El proceso es el mismo pero a la inversa. Fija el cable positivo en su borne y luego el cable negativo. Encendemos el motor para revisar que todo esté funcionando correctamente. En algunos modelos se pueden encender algunos íconos como el control de estabilidad y presión de los neumáticos, pero se apagarán al circular unos metros. ¡Y listo! No olvides darle like y suscribirte para más tutoriales. Deja en los comentarios qué te gustaría aprender en los próximos capítulos. Nos vemos en Toma el volante y hazlo tú mismo con Salfa Repuestos.